Las doce hectáreas de tierra que me heredó mi padre La sembraba con cariño para salir adelante Mas la realidad es otra, me estaba muriendo de hambre Un amigo de mi infancia una tarde me propuso Vamos saliendo de pobres, vamos dándole otro uso Les juro que en poco tiempo mi situación se compuso Con aquellas doce hectáreas sembradas de hierba mala Hice una nueva vida, con dólares nos pagaban Después ya fueron doscientas las hectáreas que sembraban El que se mete al negocio, a traficar con la hierba Se ve rodeado de lujos y la gente lo respeta Bandas y grupos norteños me tocan en cada fiesta El caballo que montaba se murió de la tristeza Y el machete que aportaba, el moquecido se encuentra Lo cambié por mi cheyene y por una metralleta Amigos de Sinaloa, de Jalisco y Michoacán De Guerrero y Tamaulipas, Nayaritas por igual Aquí les queda un amigo, no se les vaya a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!